...en el gran mundo. Escuche. Y Moxie, he vivido aquí más tiempo que nadie. Y de verdad, no hay nada que sea más genial. Chicos, saben que yo amo este lugar. Así que no es por eso. Es que... Ustedes nunca han sentido que... Aunque sean muy felices... Lo cual, claro que lo soy. Digo, me pasé todo un día cantando al respecto. Que aún hay otra cosa. Que hay algo más que deberían estar haciendo. Descansa, Ox. Suertudo, hasta mañana. Tal vez será el día. Es que no quiero ver que se le rompa el corazón... Cuando ese sueño imposible no se vuelva realidad. Tal vez yo pueda hablar con ella. Ay, por favor, suertudo, hazlo. Se acabaron las opciones. No me hace caso jamás. Hasta ahora he intentado todo. Lo voy a intentar por ti y Moxie. Otra vez se pone el sol Y la luna ya subió Soy un muñeco más Mi niño no llegó Sé bien que aún hay tiempo Y si confiada estoy Ya comienza un nuevo día Y si el día ya Es hoy Es hoy Moxie Gracias por aceptar mi casual pero urgente invitación. ¿Cómo va todo? Bueno Yo me digo cada día Que hoy es el día Pero no, no lo es Y está bien, en serio Pero Mira, sí Siempre he creído que el gran mundo es real Y sé que hallaré al niño perfecto para mí Pero Ahora me estoy preguntando Sin ninguna evidencia Ni prueba ¿Qué tal si No es verdad? ¿Qué tal si Tinha Gracias.